Bueno, ¿qué te pareció el primer fin de semana de la pelota federativa? Lamentablemente negativo para nosotros. Vega Alta nos derrotó en todas ocasiones. El juego del viernes, pues, hay que darle mucho crédito hablando a Alfonso, el profesional que lanzó aquí en Manatí. Este muchacho que tiró los primeros 11 bateadores en línea y solamente estaba lanzando recta y cambio, porque él no utilizó el slider porque él viene de Tomy Young y el slider afecta mucho el core. ¿Cuándo se hizo esa operación en el pasado? En la pasada temporada. Y es que tiró los primeros 11 en línea. El primer bateador de nosotros que se envasó fue en la cuarta entrada con dos avos. Carlos Galíndez recibió una base por bola. Entonces, en la quinta entrada, pues, comenzamos la entrada. Loma Rivera se ponchó, pero la bola fue al receptor y llegó a primera. Mercado dio un doble por la Jaya Lefil para nuestro primer hit. Y con un Aum Morandi, un sencillo que impulsó las dos carreras. Eso fue todo lo que le pudimos hacer. Y los relevistas de Vegarte hicieron un gran trabajo. ¿Y acá en Manatí? ¿Acá que bateamos 18 indiscutibles? Acá en Manatí fue un desastre. Eso fue un desastre. Muchos errores mentales, errores físicos, corridos de bases malísimos. Malísimos. Todo eso nos costó el juego. Nosotros debimos haberle anotado 10 carreras, por lo menos, en las primeras 5 entradas de ese juego. Anotamos 5. Porque dimos 18 hit, pero no. Fueron mucho oportunos. No. Si llegamos a batear oportunos, hacemos 20 carreras. Hacíamos como 20 carreras. Bueno, yo te digo, en las primeras 5 entradas, tuvimos oportunos, en las primeras 5 entradas, tuvimos oportunos a hacer 10 carreras. Solamente hicimos 5. Bueno, a ti deja libre a su jugador elegible o profesional, Roberto Familia. Sí, esto, yo me enteré, Gilo me llamó el lunes por la noche, que Roque Meléndez, el apoderado, lo había llamado, que pensaba dejarlo libre. Y ayer, anoche, Gilo me lo confirmó, que lo habían dejado libre. ¿Y creo que Vega Baja lo firmó? ¿Practicó ayer? Y eso fue. ¿Y cómo no? Ahora para firmar un profesional no hay que dejar nadie libre. Bueno, si tiene hueco en el hotel, no. Pero si no tiene hueco, tiene que dejarle a alguien libre y firmarlo. Exacto. O sea, que no era como antes, que tenía la oportunidad. Dice Titito Rosa que Josian Padilla, de los Caimanes de Vega Baja, fue seleccionado el jugador más destacado de la primera semana de acción en la temporada de la pelota AA. Bateó Josian, le dio en el medio a la bola. Ese fue uno de los que llegó, ¿verdad? Ese tiene que ver con el candente Padilla, ¿no? ¿No? Es que hay un ranking ahora, Ramón. Parece que los cronistas y los que conocen del béisbol AA, pues la liga le da la oportunidad de seleccionar a tres jugadores. Y entonces le dan una puntuación, le dan tres puntos, dos puntos y un punto para el tercero. Y entonces Josian Padilla, de Vega Baja, adquirió 68 puntos. Víctor Rodríguez, amigo tuyo, de Guayama, 26 puntos. Ahí está una nota que yo te voy a dar ya mismo. José Juan Bravo, de Sidra, 15 puntos. Gustavo García, de Aguadilla, 12 puntos. Y Ariel Soto, de Guayama, 9 puntos. Yo te iba a mencionar a Gustavo García porque batió de 10-7. Gustavo. El fin de semana. ¿De 10-7? De 10-7 y en 10 turnos los dos juegos. Mira eso. Él está con Aguadilla. Josian Padilla, de Vega Baja, tuvo promedio de 667, de 9-6, con cuatro sencillos, dos dobletes, siete carreras impulsadas. O sea, guió al equipo de Vega Baja la victoria y anotó una carrera en esa participación. ¿Y Gustavo? Gustavo era de Aguadilla. Aguadilla se lo cambió a Aguadilla. Cuando yo y yo estuvimos en Utuado el primer año de nosotros, él vino en cambio de Aguadilla a Utuado, porque ese muchacho es de Utuado, natural. Y este año, Utuado se lo volvió a cambiar a Aguadilla, porque es que ellos tienen a Toño Candelaria en primera y Gustavo juega primera. ¿Juega primera? Sí. Y es un muy buen bateador, porque él el año que Utuado salió campeón, él ayudó muchísimo bateando designado. Él produjo para Utuado. Oye, que ha jugado un buen béisbol en ese comienzo que en las pasadas temporadas había estado atrás del equipo de Atillo también. Atillo, batió un montón en fin de semana. Ganó 3-2 y después ganó 10-9. Tiene... Dejó a Camuilla y a Utuado. A los de los fuertes. A los de los duro, a los de los equipos fuertes. También me llega información de que, además de Roberto Familia, el equipo de Vegabaja firmó a José Salas. ¿Y José Salas es qué, Pedro? Vamos a ver qué juega Salas. Cómo puede ayudar al equipo de Vegabaja. Oye, en Vegabaja también los movimientos son rapiditos, ¿no, Pedro? Una victoria, una división de honores y gol no le tiembla el pulso. Es que es también una temporada corta. Usted no puede dejar que se monten. Es la cosa. Así que está súper interesante el comienzo de temporada. Pero hay que apurarse. Hay que ponerse las pilas. Desde el principio. Y si hay que hacer los cambios, hay que hacer los cambios. Pero lo que veo es que parece que en ese listado de los profesionales que quedan no hay muchos pichos. Porque Vegabaja rápidamente le echa mano a familia. Ok. Le echa mano a familia. Para firmarlo y tenerlo ya para el próximo fin de semana. Ay, ay, ay. Es el lanzador. Sala es el lanzador. Bueno, volvemos a la pausa, Judy. Regresamos con más de Actualidad Deportiva. En breve regresamos con Actualidad Deportiva. Año 2016. Se cumplen 77 años de béisbol doble A en Puerto Rico. Y los atenienses de Manatí. Equipo que ha participado ininterrumpidamente en todas las temporadas. Se lanzan al terreno una vez más. En la búsqueda de un título en la sección metro. Se entoriza la transmisión radial. En las voces de Mon Meléndez y Manny Hernández. Por aquí. Radio Atenas 1500. Y RadioAtenas1500.net. La emisora de... Los atenienses. Es pendiente estar por la emoción para detalles. ¡Vaya! Continuamos con Actualidad Deportiva. En Ponte Lentes. Seguimos, continuamos. Oye, Ramón, hablando de pelota doble A. Reynoso salió lastimado en tercera base. La lastimadura de él. ¿Dónde es? Yo le pregunté. Y él me dijo que fue un calambre. Ah, ok. Yo le pregunté si se había lado el hamstring. Y me dijo, no, no. Es un calambre. Yo estoy ready para el fin de semana. Ok. Porque es un bateador. No, el cuarto batea de nosotros. Digo, cuatro días el sábado. Batea y hace muchas cosas en el terreno de juego. Y pone a un fin, sí. Para no extrañar a... ¿Espada era el... El terreno, sí. Hay que ver qué hizo Espada el fin de semana. Bueno, te voy a dar los juegos de las regiones nuestras. Para que vayan haciendo planes y vayan al parque. Dorado va a estar en Vegabaja. El equipo de Dorado perdió sus dos compromisos de este fin de semana. Vegabaja dividió. El equipo de Guaynabo. Ese es un juegazo lo que se van a dar ahí. Guaynabo y Vegalta. Dice que son los dos mandamás de la región. Y todo el mundo le da para terminar uno y dos. Uno y dos. No sabemos quién va a terminar primero y quién va a terminar. Pero no se duerman tampoco. Son dos grandes equipos. Camuy va a estar en Atillo. Atillo tiene dos y cero. Y... Hermi dijo que iba a reestructurar el equipo. Y parece que lo ha hecho. Los Titanes de Florida con uno y cero van para Barceloneta. Este viernes. Así que son los juegos de la región nuestra. Y te voy a dar los del sábado también. Cataño está en Manatí. Ese juego de Cataño en Manatí era el viernes, Ramón. Era para el viernes, pero como hay la inauguración del baloncesto, se movió para el sábado. Se movió para el sábado. Ese juego es a las ocho de la noche. Va para Florida a las tres de la tarde. Los montañeses son los tres partidos del norte y de la región metro. De la región metro. Son los juegos de la región norte y metro que le estoy dando. O sea, en la norte se están devolviendo las visitas del weekend pasado. Del weekend pasado. Se suponía que empezara Barceloneta en Florida viernes y se suspendió. Este viernes Florida viene a Barceloneta. El sábado va a Tillo, Utuado. La semana pasada, sábado, Utuado fue a Tillo. Se están devolviendo las visitas. Y el domingo Barceloneta va para Camuyo. El sábado se está devolviendo la visita. Barceloneta jugó solamente un partido el pasado fin de semana. Con Camuyo, sí. Y debido a la lluvia. Perdió cinco caseras por una con el equipo de Camuyo. Pero me decía Héctor que el juego estuvo ahí. Después se abrió. Vamos a ver cómo Barceloneta puede lidiar con la situación de ese cambio allá. a la región del norte. Bueno, Ramón, y el béisbol de Grandes Ligas. Cuéntame algo. Tú que siempre estás ligado ahí. El hueco del profesional. Si lo van a llenar. Eso hay que chequear la lista de los profesionales. A ver qué hay disponible. Si hay algo que puede ayudar al equipo. Si no, pues. El hueco se puede llenar con un aficionado también. Porque hay muchos lanzadores aficionados. Que son mejores que muchos profesionales que están ahí. O sea, que producen más en la AA. No necesariamente tiene que ser como antes. Que era un profesional. Ya que tú puedes llenar el hueco como aficionado también. Sí, ahora lo puedo hacer. Cheo, ¿qué pasó? Cuéntame. Todo bien, muchachos. Buenas semanas. Te felicito. No pudimos asistir por el motivo de que no vayan al caso. Pero que nada. Nada. Felicito, Mon, porque ¿cuándo eran? 29 años. Ya estuve hablando con un amigo mío. Vamos a sacarle la edad de Mon ahora. Son 29 años. Más o menos a mí. Son 2.100... Oye, oye, son 2.100 nacaciones que ha hecho. Pamper, empezamos a asomar, asomar. Y en un próximo programa, este día pasado, te voy a decir la edad que tú tienes. Así que muchas felicidades, papá. Gracias. La noticia de los Yankees. ¿Qué pasó ahora? Son huevos de 6 entradas. Ay, se lo sabe todo el mundo ya, pero antes de irme, mira, amigos, vamos a tener esta tarde unos invitados aquí, jugadores de Amatí AA. Va a estar con nosotros, este, Marín. Fernando Marín. Fernando Marín. Va a estar Toni, va a estar, no nos jodíes. Para hablar un cantito de, tú sabes, de aquella época de ellos, para presentarle la moral a Isabel. Fernando Marín, ¿tú sabes cómo le dicen a Fernando Marín ahora? Baltasar. Claro. ¿Verdad? Sí, pregúntale por qué. No se puede presentar, te lo digo. ¿No puede presentar así, Baltasar? Seguro. No, no, yo te voy a decir que Fernando, en Navidades, hace de Rey Mago, en Dorado, con los hijos. Y se deja, él, la barba natural, ¿sí? Todo el año ahí sale, se afeita después que... Eso vamos a hablar. Sí, pues, ya que te va a enseñar fotos y todo. Ah, no, no, eso está... Así que, gracias, amor, por darme esa ayudita más para probar. Oye, siempre te traigo algo. Y Tony, Tony no es ningún gay. ¿Tony Junior? ¿Tony Junior? ¿O Tony Viejo? ¿Tony Viejo no es gay? Pues, cómo no. Bueno, nos vamos. Viene Cheo Carrasquillo por ahí. Saludos para Roberto Ortiz y todos los amigos que están por acá. Bueno, Ramón, ¿el viernes? El viernes, si Dios quiere. Cómo no. Que lo bendiga, muchachos. Seguro. Junto a la vigería. Sí. Junto a Yudí. Junto a Yudí. Regreso mañana. Está bien. Hasta aquí está la emisión de Actualidad Deportiva, con el protagonista deportivo, Mon Merende. Junto a la emisión de Actualidad Deportiva,